Recientemente la Administración Nacional de la Seguridad Social, conocida vulgarmente como ANSES ha hecho un documento reflejando las actividades a lo largo de los mil días de gestión que se lleva con este gobierno pero para repasar los temas centrales que se están llevando a cabo fundamentalmente en la UDAI 9 de julio vamos a hablar con su titular, Augusto Hipóliti, muy buenas tardes, bienvenido Buenas tardes Gustavo y queremos conocer los temas centrales empezando por jubilación que es moneda corriente Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a hacer la nota y si efectivamente se comunicó estos días, bueno salió en la línea de comunicación del organismo de los mil días de gestión del gobierno nacional haciendo un repaso por ahí de las medidas más importantes que se tomaron desde el organismo en estos tres años de gestión, bueno casi tres años En primer lugar, bueno, quería mencionar, centrarme en algunos en particular ya que bueno, hubo, hay un acompañamiento constante desde ANSES siempre que hay políticas del gobierno nacional justamente por ser la Administración Nacional cada vez que hay un programa nuevo o alguna medida de emergencia como en el 2020 fue por ejemplo el ingreso de familia de emergencia se utiliza, digamos, lo instrumenta ANSES debido a la masividad territorial y al alcance que tiene el organismo Quería, bueno, como mencionaba, centrarme por ahí un poco en el tema de jubilaciones es un tema que en el último tiempo, bueno, tuvo algunas novedades en lo que respecta por ahí a la ampliación de la moratoria el gobierno nacional elevó un proyecto hace un par de meses en el Senado de la Nación que fue aprobado y fue elevado, digamos, a la Cámara de Diputados donde todavía no lo trataron se espera, bueno, que cuente con el acompañamiento de los demás bloques de la oposición que acompañen el proyecto lo que se busca es hacer una ampliación de la moratoria que está vigente en la actualidad recordemos que esta moratoria salió en el año 2014 que permitió a un montón de mujeres argentinas jubilarse vulgarmente se la conocía como jubilación de amas de casa que implicaba regularizar periodos de aporte entendiendo que, bueno, el Estado falló durante muchos años en controlar los aportes previsionales principalmente las mujeres que por ahí muchas veces una gran cantidad de mujeres realizan, no sé, tareas de servicio doméstico, por ejemplo y había una costumbre cultural de no aportar por parte de los empleadores el Estado, bueno, reconociendo estas fallas implementó esta medida en el año 2014 y se fue prorrogando se prorrogó en la gestión anterior se volvió a prorrogar ahora hasta que salga esta nueva ley de ampliación lo que, bueno, la novedad que tuvimos es que en el mes de julio vencía esta moratoria que está vigente desde el 2014 se decidió prorrogarla por lo que, digamos, le permite a un montón de mujeres seguir accediendo a la jubilación con las condiciones que estaban previstas para 2014 esto implica que sea necesario un cambio un cambio en la moratoria una ampliación para que permita jubilarse a las mujeres que están cumpliendo 60 de ahora en adelante Augusto, ¿alcance a los varones esta moratoria? se espera, sí, que la modificación alcance a los varones la que está vigente en la actualidad para los varones contempla menos años de aporte que pueden regularizar pero bueno, siempre se centraron en las mujeres por ahí las moratorias por una cuestión de los varones en su gran mayoría tienen años de aporte que les permiten por ahí con la moratoria que estaba vigente desde el año 2005 les permite regularizar y acceden a la jubilación respecto a las mujeres hoy en día 9 de cada 10 mujeres no llegan a cumplir los 30 años es un porcentaje muy elevado sí, un porcentaje muy elevado que no llegan en comparación con los varones que sí llegan pero bueno obviamente tiene una cuestión también cultural que siempre la mujer se hizo cargo por ahí de los hijos en el hogar tradicionalmente mientras que el varón salía a trabajar esto ocasiona que en la actualidad que están cumpliendo las personas que hace 30 años por ahí estaban en la casa con los hijos mientras el padre de la familia salía a trabajar hoy están cumpliendo 60 y no están pudiendo acceder por estas cuestiones en el caso de los varones bueno, siempre hubo más facilidades porque la mujer se quedaba cargo con los hijos y tenía posibilidad de salir a trabajar bien Augusto una cosa para resaltar me parece que se están haciendo las jubilaciones tardan muy poco tiempo en 45, 50 días ya la gente cumpliendo con toda la documentación automáticamente sale sí, mencionar un poco eso que por ahí se deja de lado durante la gestión anterior la gestión digamos del gobierno de Mauricio Macri en el ANSES se intentó implementar un sistema distinto de liquidación de jubilaciones y pensiones centralizando lo que es la regional acá dependemos de Chivilcoy lo que ocasionó su implementación en el año 2017 y 2018 demoras bastante elevadas considerando los tiempos tradicionales que siempre demoró ANSES en el año 2020 se volvió a computar y a liquidar acá esto significa que la persona que inicia la jubilación el 9 de julio la liquida el computista del 9 de julio la dictamina en caso de que vaya legal es la abogada del 9 de julio y bueno finalmente sale el pago todo el trabajo realizado acá lo que había pasado en la gestión anterior es que se centralizaba la persona lo iniciaba acá el trámite iba a Chivilcoy si tenía alguna inconsistencia volvía para acá después volvía de nuevo y se generaba un ida y vuelta innecesario y bastante largo que por suerte se modificó a fines del 2020 y estamos teniendo para lo que es jubilaciones y pensiones un promedio cercano a los 3 meses 2 meses y medio 3 en promedio obviamente siempre hay algún algún trámite jubilatorio por ahí que es un poco más complejo demora un tiempo más o requiere pruebas adicionales que hace por ahí que se demore pero sí efectivamente estamos teniendo un promedio de casi 3 meses bueno otro de los temas que se aplicaron a través de ANSES es el PROCREAR progresar ¿cómo está funcionando? no bueno muy bien este año efectivamente se decidió una ampliación de las becas se redujo la edad siempre desde el año 2015 que se implementó era desde los 18 años en adelante lo que se decidió este año es ampliar la cantidad de beneficiarios reduciendo la edad es decir se bajó a 16 años el límite de edad para acceder a las becas esto ocasionó que bueno muchos chicos y chicas que están haciendo el secundario puedan inscribirse a la beca entonces tuvimos un aumento considerable casi que duplica digamos la cantidad de beneficiarios de PROCREAR que había en los años anteriores en este sentido bueno remarcar que hicimos tanto en marzo y abril como en agosto algunos operativos en algunas escuelas como la escuela 8 o la escuela 501 fuimos desde el organismo a inscribir a los chicos y chicas y bueno está bueno poder acercarnos una posibilidad que quizás por ahí no teníamos antes al ser mayores 18 la mayoría de los que aplicaban por ahí en 9 de julio en el ámbito universitario y terciario están viviendo en otra ciudad entonces había un número mucho más reducido ahora con esto de la ampliación a 16 años tenemos muchos chicos y chicas que van a los secundarios de acá a la mañana a la tarde a la noche y te permite por ahí hacer un abordaje territorial o lo mismo acá venían durante los meses de marzo abril o el mes de agosto que estuvo abierta una inscripción de medio de término se acercaron muchos chicos y chicas de 16 y 17 años a la ANSES digamos para inscribirse bueno y ahora que sirve esta charla también para conocimiento de aquellos que no lo conocían no efectivamente se va a mantener el año que viene todos los chicos que tengan 16 de 16 años en adelante van a poder inscribirse a la beca que estén haciendo digamos la terminación del secundario o bueno por ahí más grande que estén haciendo alguna carrera terciaria o universitaria y también mencionar que a veces se piensa que es solo para la escuela también hay cursos de formación acá 9 de julio hay dos dos centros de formación que brindan brindan cursos que pueden inscribirse a las becas progresar por ahí no tienen duración de un año hay algunos cursos que sí pero hay algunos cursos que son quizás de tres meses igualmente el alumno que lo esté realizando puede inscribirse a la beca por ese periodo de tiempo son dos los centros uno funciona en la sede de UPCN el sindicato ahí en la calle Santa Fe Casirrioja y el otro funciona en el edificio de la escuela Autocraus son los centros 401 y 402 respectivamente pero bueno recomiendo también que se acerquen a conocer digamos los cursos que brindan que son muy buenos son de formación de oficios y al mismo tiempo permiten inscribirse a las becas es importante es un beneficio doble digamos acceden a algún curso de oficio para especializarse en alguna profesión y al mismo tiempo el Estado a través de este programa te acompaña para que puedas adquirir quizás herramientas algunas cosas que conlleva digamos hacer el curso bien Augusto ANSES permanentemente viaja a las localidades del distrito muchas veces lo estás haciendo vos directamente bueno ¿cuál es la repercusión que está teniendo la presencia de ustedes en las localidades cada vez que se acercan con las inquietudes a los vecinos? no la respuesta siempre es muy buena por parte de los vecinos lo que hicimos ya desde hace más de un año coincidiendo por ahí con la vuelta a la normalidad después de lo que fue el 2020 en el 2001 arrancamos con operativos territoriales en conjunto con los demás organismos con PAMI con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires lo que hicimos lo que venimos haciendo ya hace año y medio es hacer operativos en los pueblos del interior del partido que son los que se les dificulta por ahí a los vecinos movilizarse hasta la ciudad cabecera y venir a las dependencias nuestras nosotros desde ANSES ya se venía realizando ya hace varios años lo que se llama punto de contacto una vez al mes se atienden en Dudiniac y en Quiroga eso es lo que venía hasta ahora lo ampliamos a Patricios o sea ANSES va todos los meses atender una vez al mes en Dudiniac la primera semana en Quiroga la segunda semana y en Patricios la tercera semana y lo que hacemos al mismo tiempo es en conjunto con los organismos ya del año pasado es ir visitando el resto de las localidades del partido que por ahí se complica por las cuestiones de lejanía digamos el hecho de tener que tomarse un remis para venir a hacer una consulta o para iniciar un trámite que es algo que quizás acercando los organismos se pueda resolver es un montón el gasto que tienen que hacer en algunos pueblos viniendo con un remis acá tenés que pagar un remis por ida y vuelta quizás para venir a hacer un trámite sencillo como puede ser un cambio de banco que se puede hacer de manera presencial o un poder que hay que hacerle por ahí a un jubilado de edad un poco avanzada se le dificulta por cuestiones de movilidad acercarse acá ese tipo de trámites por parte de ANSES los hacemos y bueno el resto de los organismos también se acercan y responden consultas o asesoran en trámites que corresponden a ellos como una forma por ahí de facilitarle y lo que tratamos de implementar con estos operativos es que quizás hagan dos o tres trámites el mismo día por ejemplo un jubilado que va a preguntar por un trámite de poder al mismo tiempo aprovechas una consulta de PAMI de la obra social bien Augusto algún otro tema de interés en el marco precisamente de toda esta actividad que está desarrollando ANSES no, mencionar ya que estamos con el tema de los operativos territoriales la semana que viene jueves 22 de septiembre vamos a estar en la línea en conjunto entre ANSES Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo así que bueno nos esperamos a los vecinos y vecinas de la línea que tengan alguna consulta o algún trámite de esos organismos y me olvidé mencionar de Progresar todavía sigue abierta la inscripción a cursos de idioma hace un par de semanas se anunció la implementación de cursos de idioma para aquellos beneficiarios de las becas Progresar se pueden inscribir en la página de Progresar es decir con el usuario y la clave con el que realizaron la inscripción a la beca pueden anotarse los cursos de idioma hay cupo para 400.000 a nivel nacional ya creo que solamente queda del nivel de inglés había 6 idiomas para inscribirse pero bueno está bueno aprovechar para el que no lo sabe por ahí son cursos de especialización en idiomas que son tienen validez universitaria los brindan universidades de todo el país obviamente de manera virtual pero está bueno por ahí para alguien que quiere empezar a aprender el idioma o que sabe un poco pero no tiene alguna certificación está bueno aprovechar que son cursos que se brindan de manera gratuita en línea con Progresar con lo que es el Ministerio de Educación y de manera online de manera online sí y también hay un refuerzo económico para aquellos que completen los cursos tiene una duración de aproximadamente cuatro meses y arrancan ahora en unos días en septiembre les sugiero al que no estaba enterado que entre a la página que todavía sigue vigente Augusto muchísimas gracias muchas gracias a vos Gustavo bueno el titular de la 6-9 de julio con estas explicaciones y conjuntamente con ellos de la manera que se le facilita a cada persona bueno poder realizar los trámites en el interés que lo necesite muchísimas gracias